Algo que habéis comentado tanto Maritea como tú Sara y creo que habéis tocado el resto un poco es que en el papel de protagonista como competidora en el freestyle no se puede pasar inadvertida que es como una intensidad de feedback por parte de la comunidad muy extrema o un amor desmedido o un odio muy desmedido y al final esto se traduce en una evaluación continua, quiero decir a mí me da la sensación que siempre cualquier chica independientemente de lo que esté haciendo encima de un escenario siempre va a estar en más tela de juicio que cualquier hombre y eso es una realidad y me gustaría saber si pensáis que en el freestyle esto se acentúa mucho más o que simplemente es un reflejo de la sociedad y ya está pero en el freestyle más creo que coincidimos o sea sí es un reflejo de la realidad pero en el freestyle como en muchas otras áreas de la realidad somos muchas menos pero muchas menos a un nivel no sé cuál será la proporción pero a mil uno será si querés bajarla 500 a una no hay objetividad a la hora de de mirar a la competidora porque primero está que es mujer y después está todo lo demás entonces te pueden decir que ah bueno estás ahí porque sos mujer o porque sos linda si sos linda o porque tenés el pelo largo si tenés el pelo largo o porque tenés el pelo corto si tenés el pelo corto o sea como que se miden otras cosas antes de lo que estás haciendo realmente no seas objetivo porque antes está el que sos mujer y es como uy qué pereza flaco por favor me pasa eso un poco en la vida y en el freestyle también si de hecho haciendo host perdón Mary me pasó un montón de que de tener que estar respaldada por gente porque lo primero que te dicen es ah por ser mujer tenés voz de pito y es tipo ¿qué sabes? ¿qué sabes? ¿qué sabes? y te lo digo así digo ¿qué sabes? ¿y qué te importa? sí, sí primero evalúame como profesional ¿qué importa? mi tono de voz si soy mujer o no juzgame como juzgas otras personas capaz ahí también entra en tele de juicio la manera de juzgar del público hoy en día sí ahora sí mérito tuyo gracias Tati de hecho iba a decir simplemente que me ha recordado un poco también que si estábamos hablando del freestyle creo que también este tipo de público creo que también se desenvuelve en este sentido en el mundo del gaming por lo que tengo también visto un poco en redes como también les pasa a algunas gamers que también de hecho han hecho mucha piña en relación a a muchas situaciones de cómo se las pone en tela de juicio y cómo se las insulta a través del chat y cosas así entonces ahí sí que veo una similitud pero bueno bien es cierto que sí yo creo que como mujer te juzgan mucho también físicamente incluso cosa que a mis compañeros host chicos creo que no se juzga físicamente en ese sentido entonces o yo por lo menos cuando yo empecé que también pues en su momento sí recibí bastante hate se asociaba mucho a con quién te habrías acostado para haber llegado a estar en esa posición entonces al final la profesionalidad siempre parece que tienes que estar demostrando un poco más allá siempre tienes que estar exigiéndote más en ese sentido pero bueno sí estoy de acuerdo con lo que dicen es como que digamos por ser mujer tienes que demostrar diez veces más por qué estás ahí ¿me entiende? por decir ahí apareció Tati ay pero ella ¿dónde ha hosteado? ¿quién la había visto? no sé qué cosa aparece cualquier otro que por ser hombre nadie dice nada o sea nadie dice nada nadie va y le busca los expedientes para ver de dónde diablos salió o sea ¿me entiende? apareció Queen Mary ah le quieres quitar el puesto en banca ah tú de dónde has salido no sé qué cosa ya salió otro que porque era un hombre a nadie le interesa está está Sarasocas ahí en FMS ah pero es que te regalaron el puesto por ser mujer ah es que ¿por qué no haces el ascenso? le dan el puesto a otra persona nadie dice nada y ya ajá ajá o sea es totalmente o sea a mí me pasó por ejemplo ¿no? yo aparecí por ahí en el 2019 en una regional de Red Bull aunque ya llevo haciendo yo diez años rapeando de hecho este año se cumplen diez pero bueno me dio por meter a Red Bull a Red Bull y aparecí y entonces ah pero esa tipo una aparecía allá donde salió una de que hagan esa regional que se la dieron por ser mujer que no sé qué cosa ah Maritea a God Level no ya había ganado la Red Bull de mi país ya no sé la gente no sé qué no sé qué ya ah bueno compitió con Chuty Asesino bueno sí tiene talento o sea ¿qué querían que hiciera? no o sea todas las cosas que te digo es real te tienen diez veces más ah bueno te la soca hice un acento que yo como primera y ganó la DM ah no pero igual tiene que demostrar más tiene que hacer más tienes que hacer más ah que como ya has hosteado acá que ya has hecho un evento y no igual tienes que seguir y así total o sea es como perdón siga siga no que o sea por ejemplo en el en el caso de Maritea es que es eso mismo sabes en plan como poniéndole a gente la de juicio además en su propio país sabes que conseguir una nacional sabes y en su propio país como cayéndole hate por la batalla con loquillo no sé qué o sea encima entran los fanatismos de por medio y ya te digo o sea lo que dice me parece totalmente cierto y pero estamos de acuerdo todas es lo de que se nos exige diez veces más en plan tienes que haber dado el nivel que consideran que es como un nivel de gazir o un nivel de chuti o un nivel de asesino o sea tienes que haber haber llegado a dar el nivel de un campeón para que digan ah vale sabes lo que te quiero decir o sea a un tirpa o a un el equipo o a un competidor digamos que está como en la élite pero no está situado con lo que diríamos pues eso chuti escone o gente que lleve con un palmarés como muy intacto estos últimos años no se le está exigiendo nada en plan no se le está diciendo si están entrenando o si no están entrenando o si no han ganado esto o si no han ganado da igual pero en cambio nosotras es como no no en plan estás ahí tienes que ganar y como una presión tío que es como no tiene ningún sentido sí total iba a decir lo mismo básicamente que nos suben la vara a la hora de vernos es como bueno un host promedio está acá ok vos sos mujer así que tenés que estar acá ¿entendés? o sea ¿por qué? o sea ¿por qué? si al fin y al cabo estamos ocupando el mismo rol o ¿por qué yo tengo que hostear como un varón? ¿por qué ustedes tienen que hostear como un varón? creo que de ahí viene toda esta costumbre que hay a nivel social que se traspasa también a nivel cultural en el hip hop en general de que siempre se invisibilizó mucho a las mujeres en la historia en la ciencia en todo al lado donde la veas en el hip hop pasa exactamente lo mismo entonces no está el oído ni siquiera acostumbrado a escuchar raperas o sea yo como rapera me ha pasado que me llegan mensajes que dicen ah me gusta como escribís o como rapeás pero me molesta escuchar la voz de una mujer me molesta escuchar la voz de una mujer es como no te lo puedo solucionar no te lo puedo solucionar de otra manera ya nos hemos amoldado durante muchos años la forma de rapear es como más mucho más masculina y etcétera porque no hay otra forma porque viene de ahí o sea es como un argumento que no tiene ningún tipo de sentido de nada de nada